Hola y bienvenido a Jefferson TV. Yo soy Sebastián y yo soy Francisco. Eso es lo que está pasando en Jefferson esta semana. Gracias al grupo de coro por dar a cabo el show de variedades el miércoles pasado. El grupo de teatro tendrá una noche de película navideña el 10 de diciembre. Entradas son gratis pero estudiantes deben de tener su ID para entrar. Concesiones serán 2 dólares. Gracias a todos los estudiantes que participaron en la donación de sangre la semana pasada. Nuestro concurso de ventas del anuario dará a cabo el 2 de diciembre hasta el 20 de diciembre. Compra el tuyo por el precio más bajo. También no olvide de comprar su reconocimiento de estudiante o anuncio para los estudiantes de último año antes de que sea muy tarde. Escanea el código QR para obtener estas ofertas. Vamos a tirarlo a Jesús y Sam para deportes. Hola, soy Samuel uno de tus presentadores deportivos y yo soy Jesús. Bienvenido a Jave Hawk Deportes. Boliche de Chicas se presentará en el Cherry Ball para su partido contra los Huskies el martes. Natación de Chicos se enfrenta a Belvider y Guildford el martes en el nido. Básquetbol de Chicas juega fuera de casa el martes contra Freeport. El equipo de Básquetbol de Chicas juega contra los pretzels el miércoles por la noche en casa. Los chicos y chicas de Boliche juegan contra Belvider North el viernes en Cherry Ball. Básquetbol de Chicas va de visitante en su partido contra East el viernes. Y Básquetbol de Chicas juega en casa contra East. Felizadas al grupo de héroes por ganar contra Freeport. Gracias por mirar Jefferson TV. Si te interesa estar en Jefferson TV escanea el QR code que se muestra y llena el Google Form. Y siempre es un buen día para ser un jaycoq.